producciones Pegaso para México y la Unión Americana vamos a continuar con una guaracha porque despuesito ya viene también la presencia del señor Ramón Rojo Villa sonido de la changa y antes de que se nos olvide nos vemos el día martes martes seis allá nos vemos en el Salón Caribe y el día miércoles dieciséis de octubre vamos a estar en Zapaluca festejando a el famoso Acapulco la costeñita y su serenita allá nos vemos con un gran cartel así que vamos a continuar con una guaracha sabrosa vamos agarrando pareja porque lo que viene es la música de Cuba Cuba siempre será Cuba dentro de los discos de 45 revoluciones que le robamos a discos campos en Tepito Dice Ajá Escúchala Para que puedan gozar Escuchen este Su por el amigo Rubén Andrés Luzmar y la familia Osorio Ajá Que dice así Que dice así Que chula guaracha Que vengan vengan rumbenos Digo Los güeros de la nueve Sí señor Que vengan vengan Que te lo rellen la paz Ajá ¿Cómo se llama la guaracha? Ahora sí Quiero gozar Para el famoso Dionisio Estas buenas Todos los movimientos de la Magdalena Mishuca Las hermanas Villas Quiero gozar Quiero gozar Y Miranda Porque la rumba está buena Ay Esta noche el vivis Y el perigo Ahora sí Ajá Adel Azurdo y su esposa Rompe esos güeros Abel Reyes A ver si siento que mucha pinche magia en las manos Que retumben las bocinas La magia de la pirotecnia Ahí va Sabor Ya llegó la nena Ramos y ya Pasa para el joven Silivan Y dice Vámonos Pasa para Jackie Villasis La padrinomanía Los super reyes Oscarín de Tacubaya Vaya, vaya Dice Sabor Sabino El Pase El gallón de La Paz Mario San Ignacio Leyes De Reforma Sensación Caney Alza para La Tortúa Ese bambal Disco es Padre Gardiles de Chaco La padrinomanía Dice Para Jorge el rey del amor Adiós Ahí está para Sonido Ángel Lampas ¿Cómo se llama? Ahora sí Quiero gozar Porque la rumba Está buena Dice Dice Transforma Esa noche Israel Dampoa Quiero gozar Porque la rumba Porque la rumba Está buena Dice Ahora sí Quiero gozar Porque la rumba Está buena Esta noche La gente De Aparido Mix Los activos A de 6 Ese conejo La padrinomanía La padrinomanía Agonisis se va Hemorragia de cueros Meta de magia Abel Reyes La padrinomanía El maestro dragón La nueva inmensidad El chino y los Tatatatones Censocín caney Tío Spermi Tío Spermi Tío Spermi Ya Adiós El patrín El patrín El patrín Ese va Mata y avísate Acubaya Ya llegó La mano Peluda Déjese ahí Chamaco Ay Pasa para el club Los Pepes Dice Para el pichón Y su esposa Fanny Traviasos Dice La padrinomanía Juventud de barrios Vivis y el perico La banda loca De San Lorenzo Huehuetitlán Allá nos vemos Próximamente En el pueblo De la padrinomanía La padrinomanía La padrinomanía Dice Rompe los cueros Zurdo Ajá Rómpelo Dice Sensación de ley Agoniza y se va Agoniza Y se acaba Baza para el sonido Pillo Discos Pancho Ciudad Necia Allá en las águilas El que me digitaliza Mis discos Discos Pancho La padrinomanía Se va Acá va Ahora va eso Ese es el regreso De un pal La padrinomanía En el exvalinario Límpido La padrinomanía Agoniza Para el santo De los reyes La paz Se va Ese Popeye La trevi El peca Valperiquín Líndia Olesa Pepe Ojo de la chamba Ya se va Macondo Allá nos vemos El 14 de septiembre San Miguel Cicalco La padrinomanía Ajá Se va Ahora sí Esta noche la amiga Yocelyn Sibonera Que venga Venga el rumbero Porque la rumba Está buena Ahora sí Quiero gozar Porque la rumba Está buena Porque mi rumba Está buena Que vengan 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 Rumbero Ahora sí Quiero gozar Porque la rumba Está buena Venga el rumba